Ya. En este video vamos a ver cómo vincular los archivos de JavaScript. Ya con anticipación habíamos vinculado los estilos, ya los podemos ver, ya nuestro HTML está tomando ese aspecto. Hemos vinculado las imágenes, pero por ahí me dijeron, oye, pero no está funcionando el slider. El slider no está funcionando. Y aparte, miren aquí, si yo reduzco el tamaño, aparece mi burger, y si le doy clic, no va a funcionar tampoco, porque no está vinculado al JavaScript. Sabes que ese burger no solamente era apariencia, sino también tenía un pequeño fragmento de JavaScript para que funcionara. Entonces, bueno, la vinculación de los archivos de JavaScript también. Si recuerdas un poco en nuestra maquetación de HTML, voy al index un rato para verlo, los archivos de JavaScript se vinculaban al final. al final. Entonces, esto probablemente debía estar en el footer. Si voy, ya cierro esto, voy a mi archivo footer. Voy a mi archivo footer. Nosotros añadimos este código en el footer, y yo aquí ya no debería tener vinculados los scripts. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer como lo hicimos con los estilos. Vamos a ir al archivo functions, y aquí en functions, y aquí en functions, vamos a añadir, a ver, dentro de la función, dentro de la función, vamos a añadir un WP en Kiwi script. Script. Ya no es style, porque no queremos encolar, o no queremos poner en cola de carga un estilo, si no queremos poner en cola de carga un script. Ya, entonces, este script, ¿de quién nos queremos hacer cargo primero? A ver, vamos a hacer que funcione el, el cycle to, el del slider. Entonces, aquí vamos, entre comillas, vamos a escribir cycle to. Este texto es como un alias, es como darle un identificador. luego un coma, y aquí vamos a escribir un, un get, template, direct, directory URI, para que nos devuelva la ruta del tema, pero aparte, no solamente quiero la ruta del tema, porque, esto tengo que incluso concatenarlo, o unirlo, mediante un punto, ¿a qué cosa? con un slash, para entrar, ¿a dónde? A la carpeta, JS, y luego, entrar, al archivo. ¿Cuál era el nombre del archivo? Ya me olvidé. Bueno, entro por aquí, y el nombre del archivo era, jQuery cycle to, min, JS. Entonces, pongo aquí, jQuery, eh, cycle to, min.js, luego, una coma, y aquí esto es importante, ¿ya? Pongo array, que vienen a ser las dependencias, o sea, ¿de quién depende este archivo? Este, este script depende de otro script previo, si no te, si te acuerdas, habíamos descargado también un archivo jQuery, jQuery a secas, que es este, que dice jQuery 3.3.1, min.js, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer aquí, entre comillas, voy a colocar, ¿de quién depende este jQuery cycle to? ¿De quién depende? De jQuery, entonces aquí simplemente escribo jQuery, jQuery, luego puedo poner una coma, e indicar la versión, es algo que nos sugiere WordPress, voy a ponerle 1.0, que es la versión de este archivo, y le voy a dar otro coma, y aquí, sin comillas, vamos a escribir la palabra true, que es importante, ¿ya? True, ¿sabes por qué? True, si tú colocas true, este script se va a vincular al final, se va a vincular, o sea, antes de cerrar el, el body, o sea, en la parte inferior, si tú no colocas true, por defecto va a ser, eh, false, y se va a vincular en el, en el head, en la parte superior, nosotros no queremos vincular los script en la parte superior, en el head, sino los queremos vincular en el, abajo, ¿no? en el, antes de cerrar el, el body, entonces, por eso es que tenemos que colocar true, entonces le doy un guardar, y con eso, en teoría, ya debería estar funcionando nuestro slider, a ver, vamos a darle un, refrescar, ya está funcionando el slider, pero, no va a funcionar esto, no va a funcionar, no va a funcionar el burger, porque me falta vincular, el otro archivo que habíamos creado nosotros, que era el archivo, app.js, entonces, lo que puedes hacer, si no te gusta, es volver a escribir todo esto a cero, bueno, puedo copiar este, el, el código que acabo de escribir, command C, command B, y aquí, en vez de cycle 2, le voy a dar, de alias, le voy a dar app, y le voy a dar un getEmpliDirectoryUri, ya, y aquí, en vez de colocar el jQuery cycle 2, min.js, que debería colocar, app.js, para, 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 colocar la ruta del archivo, app.js, bueno, también quiero que, dependa de jQuery, lo puedo, lo puedo dejar así, con la dependencia de jQuery, no voy a hacer que, en un futuro, vaya a hacer algún cambio, también, y, y requiera de, de jQuery, previamente, para añadir más código, en este archivo, app.js, que no tenía, mucho tampoco, a ver, voy a guardar, porque nuestro app.js, lo escribimos nosotros, ¿no? ¿se acuerdan? cuando hicimos la maquetación, que no tiene casi nada, solamente eso, entonces, ya, con esto, guardamos, y, si refrescamos, ya está funcionando, esto, ya está funcionando, ya, entonces, ¿qué hicimos en este video? más que todo, hicimos, la vinculación a los archivos de javascript, para nuestro tema, y, pues, puedan funcionar, todas esas interactividades, que le añadimos, ¿no? mediante jQuery, javascript, ya, entonces, eso es todo por este video.